Como todos los años, nuestra institución se viste de gala para homenajear de lo mejor a todas las madrecitas y ancianas. Es así que se remisó el tercer concurso de dibujo y pintura alusivo al Día de las Madres. Los estudiantes seleccionados de cada sección, desde muy temprano empezaron a mostrar todas sus habilidades y para lo cual se prepararon con anticipación. Cada trabajo realizado demuestra mucho arte y color como máxima expresión de la inspiración hacia sus madrecitas. Después de una rigurosa selección y análisis de cada uno de los trabajos, se dio por ganadores a los siguientes estudiantes. En la categoría Dibujo Kiana Reategui, del quinto A Segundo puesto Johnny Willy Grandes, del cuarto B Tercer puesto José Carlos Torrejón, del quinto B Cuarto puesto Michael Rojas, del quinto C Categoría Pintura Linda Ramírez, del quinto A Segundo puesto Lucía Victoria Victoria Ulloa, del tercer grado A Tercer puesto Alice Onkyoko Arakaki, del segundo A Y cuarto puesto Alicia Alessandra Acosta, del primer grado B Asimismo se realizó el fin de semana ante sala al Día de las Madres una ceremonia muy especial así como programación artística brindis compartir y un final de fiesta esta actividad muy importante lo detallaremos en la próxima semana a través del vocero cienciano no se lo pierdan nos vemos Más up the place push you an up for this yo me na miss number one banalist he killed him a twist waistline yo me na miss